Hola al Correo del PA, saludos pa'l Compa Mani, a la Marca Liban A ver, vámonos por partes, lo primero es lo primero, pa' componer un corrido Se ocupa de alguien que al miedo, lo conozca de muy lejos Que entiendan que esto no es juego, que el camino está muy corto Entre el cielo y el infierno Yo le digo compa Pocho, Gabriel es un hombre de pila, el Gabi pa' su familia Alicense por herencia, Don Chava creció en la sidra De Apóstoles, Doña Gloria y en San José, California Gabriel vio la luz del día Y acá se sacó a la orilla, la cosecha de este año, de lo verde, el ganó verde Hay gente que pierde mucho, aquí me engaño los hurto Libre está de lo más fino que yo aquí moro Mucho esfuerzo y humildemente cultivo Tengo Sue, no me hagan un sorteo O no me hagan un principio, acá se sacó a la orilla Y acá se sacó a la orilla, la cosecha de este año, de lo verde, la cosecha de este año Y acá se sacó a la orilla, la cosecha de este año, de lo verde, la cosecha de este año En sus archivos tenían mi apellido bien plasmado Alcaraz cuando la veía Se le pegó la lojera de mirarme entre las rejas Más en la puerta está abierta ya me imagino el coraje Y aunque se echaron la vuelta Que San Judas nos proteja Si surge algún impreviso de los golpes de la vida Ya tengo lo que de niño soñaba y tanto quería Dinero para ayudar y si me pega la gana En fiesta me está por día La sangre va sobre todo Y vistió el gordo Alcaraz Saben que a todo le atoro Ya regresaste Lionel Vicky dime que hay que hacer En modesto está mi rancho familiares Y amigos Ese es de ustedes también Yeah Hazlo papear ¡Gracias!